Desde las redes sociales de escenario Ocesa, la compañía que montó esta exposición hace 10 días, hace 12 días, se difundió el cártel de búsqueda como si fuera un anuncio de al servicio de la comunidad, como lo vemos en pantalla. Piden ayuda para localizar a esta figura, este dinosaurio, valuado en 2 millones de pesos. ¿Y cuánto ofrecen? ¿Nada? ¿Sólo ayuda? No, solo ayuda. Por eso te digo que parece más publicidad de al servicio de la comunidad. Aseguran que fue robada hace 3 días, el 22 de julio, y adjuntan esta fotografía de un pterodáctilo de unos 150 millones de años. La publicación cierra con el hashtag Regresen al Dino Bebé. Pues en una de esas tienen suerte. Gracias. Gracias, gracias. Gracias.